Ya se inició el proceso de audiencias públicas por parte del Consejo Nacional Electoral para las revocatorias de mandatos a alcaldes por solicitud de los comités constituidos y admitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil. En todo el territorio nacional han sido admitidas 28 solicitudes de revocatorias, de las cuales 4 corresponden a 3 alcaldes del Departamento del Cesar. El pasado viernes se llevó a cabo la primera audiencia pública al alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, mientras que para el mandatario de Valledupar, Mello Castro, está prevista para el 28 de enero. Sin embargo, voceros del Comité Amigos con Liderazgo, Unidos Somos Más, la cita fue aplazada para el 3 de febrero de 2020 a las 2 de la tarde. En la página oficial del CNE no se ve reflejada la mencionada fecha, por lo que en Valledupar se ha generado una gran expectativa al respecto, ya que existen sectores de la comunidad que apuestan la revocatoria del mandato de Castro González al afirmar que su gestión en un año ha sido insignificante y carente de proyectos de envergadura para el municipio. Gremios de comerciantes, educadores, trabajadores de la salud consideran necesario renovar el mandato municipal, ya que consideran que el territorio está sumergido en una parálisis económica que lo llevará al colapso y la disminución de la calidad de vida de los vallenatos. En el Cesar también se ha solicitado la revocatoria del alcalde del municipio de San Alberto y están en proceso las de Bosconia en el Copey. La atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.